Bueno, vamos a soltar el puntiverde Tengo que irme para el barricho del socio ahí que me estoy haciendo unas cosas del bote En pintura y eso, vamos a dejar el puntiverde suelto Son las 7 y 20 de la mañana, el día está un poco full Hoy hay bastante agua a anunciar Pero bueno, vamos a dejar el puntiverde suelto para que haga de la suya Déjenme abrirla aquí Ahí fue el puntiverde Sempranito en la mañana ¡Suscríbete! Y ahora por allá se mandó duro el medio tremendo atacado y viro en seco pero ahí le llevó a dos palomas le llevó a dos palomas qué ponder por dónde salen los am yo le ando fajada con dos palomas ahí llégale otro más se puso bueno aquella esquina se puso bueno que hay allí y y y y y y mira otro más salió y y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.